Pongan atención señores, lo que les vengo a cantar A Juventino Varela, lo vinieron a matar Él era un expresidente, y en Apastla fue a quedar Era un 12 de febrero, cuando la muerte llegó Con hombres desconocidos, ese día él se topó Con R15 y con cuernos, a la muerte se encontró Él venía de un funeral, de un comandante afamado Mauro Román de Necapa, el comandante nombrado Ese 12 de febrero, a Juvent lo asesinaron Y que se oiga bonito Furia Él estaba acompañado, por su hijo Jorge Varela Cuando esos hombres llegaron, y luego le dispararon Pero con su buena suerte, que a Jorge no le pegaron Él ayudó a muchos pueblos, los ayudó a progresar Todo el mundo los miraba, como un hombre a todo dar A Juventino Varela, siempre lo han de recordar Nadie sabe quién sería, el que lo mandó matar Dicen que fue por la envidia, nadie sabe la verdad Tal vez fue alguien que quería, tomar su mismo lugar ¡Gracias!